Yo soy el rapero que levanta la voz y te va a dar la voz en el chat Y a vos también te voy a ganar y te voy a mandar a la mierda Es la primera vez que vengo y voy a hacer que me quiera más que a vos hasta la cuarta fecha Wacho, no vas a rapear como yo, mejor que en ti Ey, callate, este no gana ni de onda Vino a repetir mi primera vez y terminó bailando con el negro de la otra ronda Ahora preparate, porque claro, ¿qué le pasa a vos? Yo voy a ganar bailando siendo el pato del robot Y vos te apagas y lo vas a poder hacer, bro Ey, ey, la onda era que tenía la mentalidad para acotar Lo viste bailando con el gordo en la ronda y vos remedioso queriendo estar en su lugar Rappero de mierda, piensa que te desespera, pero solamente no propere Rappero de mierda, te juro que es una quinceañera Y el tuco se sigue inventando en el ando que tiene una carrera Yo, me estás cebado, pero igual no es un al concreto Se fue a bailar con el negro de la otra ronda Vos buscando pareja a ver si salía a cuarteto, pero no Me salió y quedaste careta, así nomás y vos cheto ¿Qué mierda vas a hacer si estás rapeando maltraste? Me fuiste en el culo Ey, para ti vos yo tengo tu cura Porque te entro como una locura Vos sabés que ahora yo vengo con todas las torturas Y me parece que Neto no tiene nada y tengo soltura Hoy vengo a matarlo a tu pájaro y a tu currán Todos a mí me nombraron, pero que es obvio que Neto lo gano Vos levantás la voz, chabón, yo levanto la copa de Cayetano A mí no me jodas que hablan de un negro, eso no, pa' mí no es normal Porque yo vine a hablar de rap, no de sexo interracial Yo cuando rapeo, hermano, saco los poderes negemáticos Como si fuera un mago Vos levanta la copa idiota y se te cae el trago Cuacho, vos decís que yo me pongo a bailar Con el negro que acaba de rapear Eso no es verdad, no se puede contar lo que bote con el de Whatsapp ¡Cállate! Porque ahora empieza la cacería Yo no vine a bailar, vine a hacer cultura y cultura Ustedes freestylen a la freestylería Este no lo entiende, prepárate Que este habla de sexo interracial Yo te voy a matar porque esto va a ser sexo interracial No se puede creer, ni siquiera te da la mentalidad pa' responder Rap, perdeme de venir a un tato de una cumpe Cuando no seas tanto fe y tengas algún poder Rap, perdeme de a mí y me quieres joder Mira, este topo ahora yo lo voy a romper Porque la diferencia es que vos tenés carrera Pero yo soy un pibe que tiene mucho por correr Tiene mucho para correr, pero la verdad que yo igual aguanto Todos te nombraron, yo no, pa' mí tu nombre no vale tanto Así que así nomás te lo digo Lo explico y no es pa' rato La verdad que te la hago corta A él se le cayó el trago encima de tu chomba Se le cayó el trago Levanta la copa, se le cae a los centros ramos Lo que sabe es que lo tengo con el estilo Y lo explico Sabes por qué lo explico y lo sabe lo explico No sé qué le pasa si con la voz Que se le hace un pito Vos no me nombraste, que es concreto Porque esa vez que suelto como el cacheto Que soy normal, un pibe del gueto Pero estos son el único que respeto Y estés me hablan, a no sé ni de qué cablan Mi superioridad es mucha Cuando hablamos de palabras Tiempo, aplausos A ver, tres, dos, uno Pasa tu gusto Tiempo, aplausos Gracias.